¿Por qué habéis venido vosotros aquí hoy? Porque habéis vivido muchos E3s, lleváis a vuestras espaldas... E3s, E3s habéis vivido un montón y seguro que tenéis muchas experiencias para contarnos y así nos dais un poquito de envidia a las nuevas generaciones, a nosotros que nunca hemos ido a un E3. Yo tengo que ir, así que por favor, contarme, por favor, alguna experiencia interesante que hayáis tenido en un E3, vuestro mejor recuerdo de un E3, José Luis. A ver, ¿qué me cuentas? ¿Qué me puedes contar? Bueno, me puedes contar muchas cosas. Mejor recuerdo, no, te voy a contar uno muy divertido, que fue precisamente, mira, eso que está en la imagen, es una reunión el 11 de mayo de 2006, nos invitó a Microsoft porque nos iba a enseñar el nuevo sistema operativo Windows Vista. Y ese señor que está ahí al fondo con los brazos cruzados, con una película muy divertida, nos dijo que Windows Vista iba a ser el primer sistema operativo cuando tú metieras el disco de juego, iba a cerrar todos los recursos de Windows que no hicieran falta, como si fuera una Xbox más o menos, iba a cargar solo lo necesario para ejecutar el juego y entonces, como si fuera un arranque de estos de consola, automáticamente empezaba el juego y mucho más rápido y mucho mejor porque el ordenador no estaba por debajo ejecutando Windows completo. Bueno, en noviembre salió Windows Vista y no sé si tardaron un año y medio en cambiarlo porque aquello era un desastre. Eso no, no había manera. Pero bueno, esa presentación la recuerdo especialmente porque fue, bueno, nosotros vinimos con la versión de Microsoft a Madrid para contar un poco lo que Windows Vista iba a hacer y luego meses después, pues cuando se dio el sistema operativo, ni se le acercaba por lo más lejano lo que nos contaron en aquella reunión. Eso suele pasar, que a veces vas a una presentación o ves un trailer y dices, uy, esto no se parece nada a lo que yo he estado viendo. Marcos, ¿qué me puedes contar tú? ¿Algún recuerdo así rápidamente que te venga a la cabeza? Pues un recuerdo, tuve la suerte de estar en el primer E3 de todos. ¡Ay! ¡No me digas! ¡Qué suerte! Me vacuné con el primero y también era mi primer viaje transoceánico. La verdad es que fue una experiencia increíble. Era un momento en el que se presentaban muchas consolas. Estaba presentándose PlayStation que no había salido, Saturn que salía ese mismo día, por sorpresa. Se habló un poquito de Nintendo Ultra, pero todavía estaba Super Nintendo. Estaba Mega Drive, Mega CD, 32X, CDI, algo de 3DO y Jaguar que estaban ya desapareciendo e intentaban dar los últimos coletazos. Incluso Virtual Boy, aparte de las portátiles, Game Gear, Game Boy. Con lo cual en ese E3 se dieron cita 8 bits, 16, 32X y 64. O sea, una mezcla de todo. Y ahí se vio un poco la táctica que iba a mantener Sony y Sega, tema de las grandes luchas entre marcas. Y cuando Sega anunció su consola a 399 dólares, 399, PlayStation la puso a 299. Anda. Con lo cual eso fue un cambio ahí importante, porque en Japón en ese momento estaba Saturn vendiendo más. Pero fue un cambio importante para que PlayStation comenzara a trepar hasta donde ha llegado hoy. Lo que me parece increíble de todas maneras es que Sony siempre ha hecho el mismo truco a su competidor y su competidor nunca lo se ha anticipado. Siempre ha sacado las consolas más baratas que el competidor y el competidor con toda su chulería ha dicho, venga. Ha dicho, bueno, pues yo lo mantengo. Yo lo mantengo y a mí aquí me da igual. Lo único PS3. Que dijeran a mí PS3. Es verdad. 600 euros. Ala. Es verdad, es verdad. Y así le fue. Y así le fue. Y así le fue. Bueno, Bruno, ¿y tú qué nos puedes contar? ¿Cuál es tu mejor experiencia, tu mejor recuerdo del E3? Es que por desgracia he tenido aquí a muchos. ¿Por desgracia? Regálame alguna experiencia que yo no he ido. Es que fe y puede dar fe de que me obligaba a él porque no quería ir nadie más. Ya, Bruno, tenemos que hablar. Pero ¿por qué no queríais ir? No lo entiendo, si es maravilloso. Porque los E3 son muy malos. No. Sí, o sea, tú lo que ves aquí es el brillo, el lujo, la farándula. Es genial. Pero luego allí tienes citas de media hora, no puedes comer. Yo me llevaba barrita de cereales porque no podía comer al mediodía. Pues tenía un montón de citas desde las nueve hasta que cerraban. Los tres días. Y luego, bueno, yo todavía prensa de papel. Pero imagínate a la gente que iba online que luego se iba al hotel a subirlo todo. Entonces es una paliza. Tú te ibas de fiesta cuando acababa la feria. Yo me iba de fiesta. Bueno, ¿y qué pasó en el E3 del 2004, Bruno? En el 2004, no recuerdo, bueno, si son de las fotos, aparte de que hay... Esa es una foto del 2004 que es con Kojima. Sí. Que la primera vez fue... Yo le había conocido un evento en Londres del Metal Gear Solid 2. Y ya como iba yo siempre a los E3, pues el hombre ya, como yo era el pesado... Pues ya te conocía. Yo era el pesado que le preguntaba siempre por el Snatcher. Pues ya como al cuarto año ya me decía, el español del Snatcher. Directamente. Directamente. Pues ya está todo a todo. Qué pena que no existiera Twitter porque hubiera Twitter una foto tuya. Digo, no puedo... Además iban pasando sucesivas generaciones y yo iba preguntando por cada una. Oiga, ¿por qué no lo sacan en DS? Oiga, ¿por qué no lo sacan en 3DS? Porque no sé ya, como que no voy a sacar más el en 2. Ahora no lo voy a sacar, me decía. Pero todas maneras, la feria más divertida que hubo fue una en Santa Mónica, cuando el E3 creció tanto que dijeron, vamos a hacerlo más íntimo. Y se llevan a Santa Mónica y en lugar de coger el pabellón, que se coge todos los años, lo hicieron en hoteles. En un hotel, en las habitaciones de los hoteles. ¿Qué pasó? Ah, esa me la sé yo. No he estado, pero me la sé. Lo malo es que la idea era fantástica. Digo, por fin en un E3 que voy a estar como un señor. ¿Qué pasó? Que a medida que se acercaba la fecha, empezaron a compañías que no se habían confirmado, empezaron a apuntarse. Como ya los hoteles estaban cogidos, iban cogiendo hoteles cada vez más lejos, cada vez más lejos, cada vez más lejos. Con lo cual, si en un E3 ya vas estresado porque tienes una cita a las dos y la siguiente a las dos y media, imagínate ahí que la tenías en un hotel a las dos y en otro hotel a las dos y media. El teletransporte no se había inventado todavía, pero en ese E3 se practicó. Corriendo. Corriendo. Había gente que hasta aquí la va a un Segway, los más pudientes, y se iban toda la avenida arriba y abajo. Bueno, pero está bien. Esas son las cositas que te quedan para contar en este programa. ¡Suscríbete al canal!